bienvenidos a un vídeo más de r suaga bienvenidos chicos como están que lo que con que lo que ahora tenemos asistente tenemos una secretaria una doble voz bueno chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r suaga hoy vengo con una información así como dice el título y voy a regalar un gift card de 25 dólares una tiene la opción de que sea el ganador cuando ganes te lo puede hacer por una tarjeta de amazon de 25 dólares y compras lo que tú quieras eso es para que hagas lo que tú quieras y si tienes una cuenta en paypal por igual se te puede depositar directamente en esa cuenta de paypal para que lo gastes en lo que quieras sea albion online sea comprar algo lo que sea chicos quiero darle un poquito de lo mucho que me dan a mí con ese gran apoyo en el canal siempre viendo los vídeos dando buenos comentarios dando like ok no olviden suscribirse darle like como siempre en el canal chicos tengo un canal aparte que es un nuevo proyecto que es un canal que es de chistes y más que es para poner animación estoy buscando un creador de animaciones y todo eso estoy haciendo vídeo de chistes vayan allá suscríbase a ese canal también está ahí al lado en canal amigo y lo voy a poner en la descripción del vídeo también bueno chicos cómo vamos a hacer esto como siempre hacemos los sorteos fácil y sencillo chicos se escoge aleatoriamente es un programa es un website que recoge depende quién comente y los like ok así que desde hoy hasta el día 30 tienen para comentar como locos en su casa en todos los vídeos que publique tienen que estar suscrito al canal tienes que comentar y darle like lo mismo pasos de siempre chicos y ahí será a ver quién será el ganador de los 25 dólares en una tarjeta gift card ok el modo que ustedes deseen se le va a pasar si lo quiere por paypal como ya dije si quiere una tarjeta de amazon si quiere el gift card que sea una tarjeta que tú puedas comprar en cualquier página donde tú quieras eso lo decides tú ok muchísimas gracias siempre por apoyar este canal por apoyar el proyecto de de cero muchos 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 muchas bendiciones para todos qué quiero hacer con esto cada mes voy a hacer lo mismo cada mes estoy pensando cada mes hacer lo mismo un gift card de 25 dólares para un sorteo para un ganador para un suscriptor de esos suscriptores fieles que hay ahí así que vamos a echarle gana y algo muy importante el que gane este mes vamos a poner no puede ganar el próximo mes o sea así si cuando yo utilé la ruleta aleatoria y gana esa misma persona que ya había ganado el mes anterior entonces no se hará otro sorteo si ahí mismo le doy otro clic y se elegirá otra persona ok ahora cómo va a funcionar si gana esta no puedes ganar el otro mes que viene pero si pasó ganaste ahora y no ganaste el que pasó y ganó el otro si se puede ok pero estamos tratando de ver o voy a ver cómo lo balanceo para que siempre haya una gente nueva y siempre todo el mundo pueda sacar beneficio de esos 25 dólares en estos momentos tan difíciles que tenemos en el día a día así que chicos sigan apoyando sigan comentando sigan dándole like por favor apoyar el otro canal que lo voy a dejar en la descripción del vídeo se llama chistes y más apoyar ese canal por favor también es un nuevo un nuevo proyecto que estoy tratando de hacer a ver qué tanto qué tanto le gusta ese contenido también y nada chicos muchísimas gracias no olviden que ahora estamos en de la season ok somos de la season chicos para unirse ahí voy a dejar el disco también de para unirse creo que el requisito son 10 millones no es mi gremio ok no es mi gremio como saben no es mi gremio pero si tienes 10 millones o más te puedes unir así que no aproveches esta gran oportunidad de estar en las gran batallas estar en las gran peleas y nada bienvenidos como siempre no olvides suscribirte darle like y compartir chao chao